Cuando se apague el último fuego, cuando se calle la última voz ¿A dónde estará la tierra girando, girando y girando, girando con tu amor? Aunque no haya testigos, aunque no haya más prisas Aunque estallen las bombas, la tierra seguirá aquí Cuando se apague la última estrella, cuando se seque el mar Yo no voy a estar girando y girando, fuera del tiempo, girando con tu amor Quedará para siempre tu mirada y mis ojos Aunque un día la tierra deje de girar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!